Nadie es eterno Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y quedados en mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Venen por los que se quejen Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Por el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, lloren que nadie es eterno Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Nadie es eterno en la vida No me lloren No me lloren que con llantos Yo no voy a regresar Nadie es eterno en la vida Nadie es eterno en la vida Oigan, me toquen salsa Salsa Es mi última voluntad Nadie es eterno en la vida No me lloren Nadie es eterno en la vida Nadie es eterno en la vida No me lloren Nadie es eterno en el mundo Tampoco vuelves al sueño profundo Nadie es eterno en la vida No me lloren No me lloren Oigan, no me taiwan No me lloren ¡Ale, para abajo! ¡Vamos Pero no lloren por el que se muere, que ya se fue No me lloren, que para siempre, que para siempre se va No me lloren, para la tumba fría, no me traigan flores No me lloren, amigas, ranzas de muchos colores No me lloren, cuando yo me muera, en la tumba fría me voy No me lloren Dale pa' abajo